Mira, esto es increíble, yo hasta prefiero cambiar de tema porque no me voy a encerrar en esos altos niveles de corrupción en que se cometieron en esta Junta Central Electoral que van desde la cabeza, mi amor, porque nadie, su alterno, ningún tecnicucho va a hacer lo que le da la gana ahí si no lo ven los superiores. Pero ya pasando la página, miren señores, esta mañana se llevó a cabo un fuerte enfrentamiento entre grupos supuestamente nacionalistas y supuestamente defensores de los derechos de inmigrantes, sobre todo los de nacionalidad haitiana, en una importante plaza de la República Dominicana. Y ahí también estuvieron los medios de comunicación y estuvieron los policías, como algunos pueden observar en las imágenes, pero no pueden escuchar. Sin embargo, ahí se llevó un total enfrentamiento debido a que los miembros de la Policía Nacional se llevaron a esas personas que protestaban debido a que estaban faltando en los protocolos para preservar y mantener el distanciamiento social con respecto al COVID-19. Vivimos importantes figuras, aspirantes inclusive a posiciones gubernamentales. Compañero suyo, periodista, Jaime Rincón, lo maltrataron, lo empujaron. Sí, Jaime Rincón, sí, lo maltrataron y lo empujaron. Todo eso es cierto, pero usted comete las cosas respectivamente para que se hagan, porque si usted sabe que está violando todos los protocolos que han implementado las autoridades, usted también tiene que ser consciente de que pueden también llevárselo. ¿Y entonces usted está diciendo que Jaime Rincón violó los protocolos? Se está violando los protocolos porque nadie por gusto se va a llevar a una persona que esté ahí manifestándose, eso es uno. Segundo, también se llevaron a Ana María Belique, que era en su época importante, reconocida sobre el movimiento, valga las redundancias, reconocidos, que promocionaba los derechos de los haitianos. Todo esto porque ellos estaban protestando en contra de la discriminación que ellos alegan existe en la República Dominicana, sobre todo con los nacionales haitianos. Hay ciertos matices de discriminación en la República Dominicana, y yo no lo voy a negar. Aquí hay personas que discriminan de una forma u otra, pero hay que estar muy atento cuando habla que hay discriminación contra los nacionales haitianos, porque hay que entender que hay aspectos históricos que han llevado a esa división cultural entre los dominicanos y los haitianos. Y aquí hay muchos comunicadores, aquí hay muchos periodistas que hablan del tema de inmigración, hablan de los haitianos, hablan de los dominicanos, pero nunca he ido a una frontera. Mi familia es de Pedernales, y yo he viajado innumerables ocasiones hacia Pedernales, he recorrido la frontera completa en trabajos periodísticos, yo sola, sin nadie, sin ningún acompañante, sin ningún ministro, aunque también he ido con el ministro de Defensa. Y lo que yo he podido observar es que ahí se llevan los dominicanos muy bien con los haitianos, ¿y cómo es posible que un negro de nacionalidad dominicana, al referirse a un haitiano, le diga esos benditos negros, ustedes creen que hay algún aspecto de discriminación en esa palabra? Bendito le dicen. Esos benditos negros le dicen. ¿Usted cree que hay un aspecto de discriminación en esas palabras? Dale, repito, bendito negro le dicen. Un negro que le diga a un negro haitiano, bendito negro. No, el maldito negro que le dicen. No, el maldito, no escuché maldito porque yo hablo por lo que yo he escuchado. Ajá. Que le diga bendito negro. No se está refiriendo en esa ocasión a ningún aspecto de discriminación. Sin embargo, se está refiriendo a la casualidad histórica y a las luchas históricas por las que ha atravesado la República Dominicana. Pero yo lo digo esto porque hay que ser muy cuidadosos cuando en República Dominicana se hacen ese tipo de manifestaciones creyendo que uno está, por ejemplo, repatriando hacia la vecina nación de Haití a los inmigrantes ilegales de nacionalidad haitiana porque no los queremos por su color. Eso no es cierto porque en cualquier otro país en el que usted cruce una frontera de forma ilegal y sin papeles se lo va a devolver. Aquí tampoco hay apatridia como esos movimientos justamente que estaban ahí en esa plaza. También quieren decir, aquí no hay apatridia. Aquí lo que se intenta imponer es un reglamento claro y preciso sobre los límites territoriales entre la República Dominicana y Haití. Y que aquí no puede haber tierra de nadie en esa parte. Que haya un libre albedrío en esa parte. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado con hablar de discriminación. Si usted está en el total conocimiento de primero los rasgos históricos entre la República Dominicana y Haití y que cada caso también es personal, cada caso es individual, no hay que hablar de discriminación en esos aspectos a menos que usted analice profundamente cada caso, que es lo que hace justamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aunque en algunas ocasiones quiso hundir a la República Dominicana en ciertos aspectos. Entonces venir con este tipo de manifestaciones, lo que quiere lograr, y yo espero que no sea así, es generar una imagen hacia la República Dominicana de que aquí somos racistas y que por nada del mundo queremos saber del tema de los inmigrantes haitianos, cosa que no es cierta. Aquí hay decenas de dominicanos, señores, que trabajan para los dominicanos en casa de familia, trabajan en el sector construcción, son los que nos venden guineo, son los que hacen el trabajo que muchos dominicanos no hacen y uno los respeta por eso, porque son personas trabajadoras. Entonces, pero igual que en cualquier país del mundo, hay haitianos que vienen a la República Dominicana a robarse motores y llevárselos para la frontera, agredir a niñas, como lo hicieron con la niña a cielo. Entonces, hay que entender que cada caso es individual. Usted no puede decir que el haitiano que roba motor y es apresado es porque es discriminado, no, porque es haitiano. No, es haitiano, vamos a meterlo, pero mira, lo metieron preso porque es haitiano. No es así la cosa. Entonces, ustedes dominicanos, sobre todo, deben analizar cada caso. Y ustedes también, los que están promocionando este tipo de manifestaciones, deben actuar con cada caso que sea individual. Otra cosa, cuando yo al principio me refería sobre aspectos de racismo, aquí hay racismo sobre todo con las mujeres, pero ciertos aspectos. ¿Por qué? A las mujeres inclusive se les obliga a tener el cabello lacio en algunos empleos y tú no puedes llevar el cabello rizado en algunos empleos porque eso va en contra de la ley. A las mujeres no se les permiten llevar escotes. Pero déjame decirte, déjame decirte algo, Dalia. Entonces, todo eso son, ya para culminar, Yuri, perdón, y que tú puedas hacer tu intervención. Entonces, no podemos dejarnos llevar de esas olas, de personas que quieren hablar tanto sin conocer. Primero hay que conocer. Y yo invito a todas esas personas que primero conozcan, que se den una vuelta por su país, que se den una vuelta por sus fronteras, antes de que abran la boca y hagan todo ese tipo de manifestaciones. Precisamente a eso yo me quería referir. Este es un caso en el que nosotros tenemos que barrer para adentro. Y yo creo que la introspección y la reflexión en los seres humanos es lo más complicado que uno puede muchas veces intentar lograr. ¿Por qué? Porque yo he visto muchos influencers que ahora están inclusive escribiendo en inglés, diciendo que esas jóvenes que estaban manifestándose fueron abducted, fueron secuestradas. Fueron secuestradas, y yo creo que nosotros tenemos que saber manejarnos. Es verdad que no había ningún tipo de necesidad y que la policía sobre todo tiene que esclarecer porque ellas estaban en su derecho. Ahora, en el estado de emergencia, ese tipo de manifestaciones están prohibidas. Están prohibidas. Entonces, es verdad que hay un balance ahí de derechos que nosotros debemos de visualizar, que debemos de sopesar, pero también hay un tema de cómo uno puede acertar en las realidades, ¿no? Y entonces he visto mucha gente diciendo, bueno, que en la República Dominicana hay una discriminación sistémica, ta, 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 ta. Bueno, pero eso nos hace a nosotros un daño a nivel internacional. A nivel internacional, por ejemplo, en el caso del turismo. Por ejemplo, en el caso del turismo. Óyeme, no puede ser que usted crea que usted le está sirviendo a su país, pero realmente le está haciendo un flaco servicio a este país. Un flaco servicio. Porque aquí hay mucha gente que dice, bueno, no, 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 es que esto es por colores. Bueno, lo que pasa es que la mayoría de esa gente, la mayoría de esa gente, y me excusan, pero por lo menos deberían iniciar leyendo Composición Social Dominicana de Juan Bosch. Para que entiendan un poco, un poco, cómo se genera primero la idiosincrasia del dominicano, cómo los sectores económicos juegan un papel preponderante en esa idiosincrasia del dominicano, y cómo realmente el tema de color, en principio, se ve condicionada a otros factores que no es precisamente el color de piel. Entonces, por eso nosotros tenemos que intentar entender primero cuál ha sido nuestra historia, cuáles han sido los hechos. Fundamental. Tú no puedes comenzar a exponer algo que es un hecho aislado. No puedes. Eso le resta a este país. Emilio, sí, que va a... Luego de la pausa. No, señores. Pero bueno, no, 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 lo que quería decir era eso, que nosotros tenemos que entender, y por eso yo ni siquiera me he referido a ese tema, porque tú tienes que tener conocimientos muy claros sobre esa realidad. Conocimientos socioculturales, conocimientos socioeconómicos, conocimientos de cómo eso, de cómo las pirámides, o cómo la pirámide social de la República Dominicana juega un rol preponderante en esa realidad. Porque es lo que dice Daya, ¿no entiendes? Aquí hay morenos, hay negros, como usted quiera llamarle, que discriminan a los propios negros. Como usted quiera llamarle. Entonces, yo se lo puedo decir, porque yo se lo puedo decir, porque mi papá es moreno o negro, como usted quiera llamarle. Mi mejor amigo es moreno o negro, como usted quiera llamarle. Usted es negro, hermano. Y yo, y yo, claro, ¿usted entiende? Entonces, entonces, y yo también. Partiendo de la referencia de lo que es el blanco en Estados Unidos. Claro. Que lo voy a tocar ahora después de la pausa. Claro, claro, pues, pues, y lo que quería decir era que con mi padre, con mi amigo, con mis amigos, yo he vivido con ellos situaciones de racismo que se generan frente a mí, no solo en el extranjero, también aquí. Claro. También aquí. Usted va a un... Pero, pero es más, es más, antes de ir a la pausa. Por ejemplo, la discoteca. Que no dejan entrar, que no dejan entrar moreno. Pero eso depende de la clase social de ese moreno. No, no, escucha eso. Eso depende de la clase social de ese moreno. ¿Quién? 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 Bueno, haciendo lo que hacen los otros? Hay muchos aspectos de racismo en República Dominicana. Pero eso no es para generalizar. Bueno, no racismo, discriminación en general. Porque no todo racismo y discriminación va vinculado al tema haitiano. Yo misma aquí me puse un escote una vez y uno de los compañeros me dijo, ¿y por qué tú vienes con ese escote, señores? Mire eso, aquí hay varios compañeros. Señores, es un país que hace tanto calor. Aquí hay varios compañeros. Es un país que hace tanto calor. Porque por mujer fui discriminada. Y porque yo estoy en un aspecto de televisión y no puedo usar un escote. Desde ahí yo dije, espérate. Cuestionan tu moralidad inmediatamente con esa vaina. Cuestionan tu moralidad de una vez. Cuestionan moralidad y cuestionan todo. Cuando no debe ser así. Cada persona no debe ser un lugar. Ni por cómo viste, ni por cómo se ve, ni por cómo tiene cabello. A una vicepresidenta como la quieren cuestionar moralmente. Vamos a la cosa. Señores.